¿Qué tal amigas y amigos? Hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos que pueden ayudar a comprender mejor el esquema de la Santa Misa. La Eucaristía llamada popularmente Misa se divide en dos grandes partes, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Recordemos que la palabra griega liturgia se traduce al español como culto. La primera parte se llama liturgia de la palabra porque se centra en la escucha, meditación y explicación de la Sagrada Escritura. Esta inicia con el canto de entrada y la procesión del sacerdote y ministros al altar. Dicha procesión significa el caminar del pueblo de Dios hacia la vida eterna. El sacerdote viste los siguientes ornamentos. Alba, que es una túnica blanca. Cíngulo, que es el cordón que ciñe la cintura. Estola, una especie de tira de tela que cuelga del cuello hacia ambos lados del frente. Y la casulla, que cubre todo lo anterior. La casulla debe ser del color del tiempo litúrgico, blanco, dorado o plateado para las fiestas o solemnidades. Morado, para los tiempos de preparación, es decir, adviento y cuaresma. Rojo, para la fiesta del domingo de Ramos, Pentecostés o el día en que se recuerda a los mártires, y verde para los días ordinarios. Cuando la celebración es solemne, la procesión va encabezada por un crucifijo que está flanqueado por dos velas. Esto es una clara alusión a que Cristo es nuestro guía, el que nos abre camino hacia el Padre y nos ilumina con su luz. En la procesión se entra de acuerdo a la jerarquía de los ministros, entrando siempre al final el que tiene mayor jerarquía. Cuando los ministros llegan al presbiterio, que es la zona donde está el altar, se arrodillan haciendo una genuflexión si es que en esa zona está el sagrario. Si no lo está, simplemente hacen una reverencia frente al altar. Después, sólo los sacerdotes besan el altar para reconocer que Cristo se hará presente en él, pero al mismo tiempo para recordar que Cristo es sacerdote, víctima y altar. La zona del presbiterio debe tener estos tres elementos. Sede, que es el lugar desde donde preside el sacerdote, Ambón, que es el lugar donde se hacen las lecturas bíblicas y el altar. En las celebraciones solemnes, después de que el sacerdote besa el altar, debe incensarlo, rodeándolo siempre hacia su derecha. Posteriormente, cuando el sacerdote ha llegado ya a la sede, toda la comunidad, juntamente con él, hacen la señal de la cruz, recordando su inserción a la comunidad católica por medio del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, señal que se recibió de parte de papás y padrinos el día del bautismo. Hecho esto, el sacerdote saluda a la comunidad y la invita a prepararse mediante el reconocimiento de los pecados y la purificación. Después de un momento de silencio, el sacerdote puede utilizar las tres diversas formas de pedir perdón y después dice la fórmula, que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con esta fórmula se comprende que los pecados veniales quedan perdonados, ya que estos se pueden perdonar con esta fórmula en la misa. También fuera de la misa, con la oración del Padre nuestro, con agua bendita o con las buenas acciones. Posteriormente, para reafirmar el arrepentimiento, se dice o canta, Señor, ten piedad. Y después, para agradecer la misericordia y el perdón de Dios y reconocer su grandeza, se proclama o canta y gloria, un himno inspirado en el canto de los ángeles que anunciaron a los pastores el nacimiento del Salvador el día de la Navidad. Este canto es un himno antiquísimo en honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el Adviento y la Cuaresma, se suprime el canto de gloria. Al terminar el canto, el sacerdote extiende y eleva los brazos para dirigirse a Dios, ya que la liturgia exige que, cada vez que se dirige a Él, tenga los brazos extendidos y elevados, de acuerdo a la tradición más antigua que proviene de la tradición judía. Con esta postura, hace la oración colecta, llamada así porque, a través de ella, acoge todas las intenciones de los presentes. De esta manera, termina la primera parte de la primera parte de la misa, que incluyó la procesión, el saludo, el acto penitencial, el gloria y la oración colecta. Todo esto se hizo de pie. A estos momentos, le sigue la escucha, reflexión y explicación de la Sagrada Escritura. En los días ordinarios, se tienen dos textos del Antiguo Testamento. Una primera lectura, a la que se responde con un fragmento de uno de los 150 salmos, que de preferencia deben ser cantados. Los domingos y días especiales, se tienen dos lecturas y el salmo, además del Evangelio. Durante el tiempo de Pascua, las dos primeras lecturas pueden ser del Nuevo Testamento. La recomendación es que las lecturas sean realizadas por personas que lean adecuadamente y tengan conocimiento del manejo del micrófono. Las lecturas y el salmo se hacen desde un lugar en el presbiterio llamado ambón. En algunos lugares, como catedrales o iglesias grandes, suele haber dos zambones. El del lado izquierdo del sacerdote sirve para las primeras lecturas y el del lado derecho del sacerdote para el Evangelio. Por esta razón, a esas iglesias se les llama lado de la epístola o lado del Evangelio. Para indicar que la lectura del Evangelio tiene mayor importancia que las anteriores, porque narra las palabras y obras de Cristo, antes de su lectura o proclamación, todos se ponen de pie y entonan el canto del Aleluya en señal de la alegría de poder escucharlo. El gesto de ponerse de pie significa la disponibilidad para escucharlo y ponerlo en práctica. Durante el tiempo de cuaresma, se suprime el canto de Aleluya y en su lugar se dice o canta, honor y gloria a ti, Señor Jesús. En las misas solemnes antes de la proclamación del Evangelio, el sacerdote inciensa el libro de los evangelios. Cuando hay un diácono, éste debe llevar en alto el libro de los evangelios hasta el lambón, saludar al pueblo, incensar el evangelio y luego hacer la proclamación. Aunque no es obligatorio, es costumbre de la gente persignarse antes de escuchar el evangelio, haciendo una cruz sobre su frente, otra sobre sus labios y otra sobre su pecho. Esto indica que se desea que Dios esté en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Después de proclamar el evangelio, el sacerdote besa el texto que se ha leído en señal del amor y fidelidad a la palabra de Cristo. Todos se sientan y sigue la homilía, llamada también por los fieles sermón o ferborín. En ella, el sacerdote subraya los elementos más importantes de las lecturas para ayudar a la reflexión y puesta en práctica de las mismas. Y para indicar que la lectura bíblica ayuda a reafirmar la fe, en los domingos y días de fiesta, se procede a decir el credo. En los días ordinarios, no. La primera gran parte de la misa, llamada liturgia de la palabra, concluye con la oración de los fieles, con la que, en forma comunitaria, se presenta a Dios las necesidades de la iglesia, incluyendo siempre la oración por el Papa y los ministros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días.